Es bien fácil amarme con mucho dinero, y con un buen trabajo, y con éxito. Celosita, dramática, un amor. Ahora, casarme y seré feliz. Luis Marco es una persona de primera, una persona a la que le gustan también las mismas cosas que a mí. Ese nos caso a nosotros mismos, que ya no nos importe tanto lo que opinen los demás. El nombre de Ingrid Coronado nuevamente sigue siendo tendencia en el mundo del espectáculo, pues recordemos que recientemente se estuvo creando un rumor que aseguraba que luego de sus siete años de soltería, finalmente esta famosa ex-conductora de Venga la Alegría le habría abierto las puertas a un nuevo amor. Y es que recordemos que a través de las redes sociales estuvo circulando un reciente rumor que aseguraba que ella mantenía un romance con Marco Antonio Regil, mismo que se había visto muy cercano a esta famosa conductora, y que justamente la había acompañado en varias oportunidades hacia su trabajo. Sin embargo, Marco Antonio Regil estuvo rompiendo el silencio recientemente a través de una entrevista, y estuvo prácticamente rompiendo el corazón de Ingrid Coronado. Este podcast cada vez que tengo una invitada me quieren casar con una diferente. Pues justamente el también conductor estuvo aclarando las cosas sobre este supuesto rumor, y estuvo mencionando que él y la ex Garibaldi realmente se hizo muy cercanos desde que ella apareció en esa agrupación. Hay una amistad y yo la conozco allá desde Garibaldi. Sin embargo, ahora fue para una entrevista en el programa Ventaneando, donde Marco Antonio Regil le puso entonces un stop a esta cantidad de rumores sobre su romance. Si nos hemos besado nuestras bocas ni nada. Y es que él estuvo aclarando entonces que a pesar de ser muy cercano a esta famosa conductora, no existe nada más que una bonita amistad. Nunca hemos tenido un momento así, o sea, no hemos tenido una cena romántica. Sin embargo, Marco Antonio Regil estuvo revelando que ellos sí tienen muchos gustos en común. De hecho, también estuvo destacando entre elogios, que además ellos comparten opiniones y estilos de vida. En términos de compatibilidad y de forma y estilo de vida y todo, pues claro que hay muchas cosas en común. Pero también entre risas y con mucha picardía, estuvo asegurando que ellos nunca han tenido un acercamiento de algo más. Razón por la cual entonces nunca se había imaginado comenzar una relación sentimental con la ex conductora de Venga la Alegría. Pero sin embargo, este famoso conductor no estuvo dejando a un lado esa posibilidad. Las mejores parejas son las que son amigos primero. Pues de hecho estuvo destacando que las mejores relaciones comienzan como ellos dos, a través de una amistad. Así que puede ser que con el paso del tiempo, ellos comiencen a verse con otros ojitos y terminen entonces haciendo realidad todos estos rumores. Recordemos que recientemente Ingrid Coronado también estuvo siendo cuestionada sobre estos rumores. Y estuvo mencionando entonces que ella siempre termina enterándose de última de las noticias. Sin embargo, esta famosa conductora también estuvo bromeando al respecto y estuvo asegurando que le iba a preguntar a Marco Antonio Regil si tenía algo que decirle. Y con mucha picardía vimos entonces a una Ingrid Coronado que dejaba a un lado estos posibles rumores del amor, asegurando que él y ella solamente eran grandes amigos. Pero simplemente será el tiempo el que defina qué terminará sucediendo entre ambos famosos. Además, tanto Ingrid como Marco Antonio Regil se encuentran solteros, así que no existe ningún tipo de inconveniente con que ambos famosos terminen saliendo juntos y comenzando una posible relación. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.